Tanto si eres un nuevo jugador como uno que ya lleva unos años jugando, sobre todo si eres un jugador que ha dejado de jugar durante mucho tiempo y ahora has vuelto, te voy a presentar una herramienta que te va a facilitar la vida en tan solo 4 clics. Warframe tiene dos carencias muy claras. Una intrínseca, que viene dada por su gran cantidad de contenido, lo que provoca que su curva de aprendizaje sea alta, y otra, que podría solucionarse pero de aún no se ha puesto a ello, que es el sistema de inventario, el cual es muy justo y con miles de piezas, partes, planos, recursos, cuesta controlar y de saber que tienes y que no, lo que te obliga a estar constantemente revisando la wiki, el códice, el inventario y la fundición. Si a ello le sumamos el sistema de reliquias con una pantalla de recompensas que cuando llegamos al momento clave de la decisión de elegir premio, a veces hemos olvidado lo que nos falta, lo que es mejor en cuanto a platino se refiere, el juego se complica. Por ello quédate hasta el final, que ahora te explico en un par de minutos cómo funciona esta herramienta que va a solucionarte la vida. Aleka Frame Aparte del HUD superior que te da una información muy completa de tu estado de progreso, tu endo, créditos, ducados y platino, la próxima rotación del resurgimiento prime o la llegada del varo, además puedes ponerte alarmas para cada estado de cada mundo abierto. Si eres un jugador relativamente nuevo o has vuelto y no jugabas desde hacía mucho tiempo, la primera pestaña de fundición te va a facilitar completamente el progreso por el juego, reduciendo la necesidad de estar constantemente consultando varias fuentes de información dentro y fuera del juego a la vez, permitiéndote saber qué tienes en cada momento y qué te falta. Es muy intuitivo de usar y la información que da es muy completa, como si tienes o no el ítem, la maestría que te pide, los recursos o partes que te faltan, también si lo tienes masterizado, para no perder el tiempo crafteándolo o construyéndolo de nuevo, si has subsumido la habilidad de ese warframe al gelminto, además si te falta algo que no sabes dónde se consigue, puedes cliquear en el ítem, ver el lugar o drop y si tienes más dudas, tienes el link directo a la wiki. Pero es que además no solo se puede filtrar por warframes, tipos de armas, archwings y compañeros, sino que a la derecha hay una pestaña que te permite hacer filtrados específicos que te ayudarán mucho, entre los que destaco el filtrado por ítems que están listos para fabricar y los que no, el filtrado por maestría, muy útil cuando empiezas, como también lo es el filtrado por ítems que se usan para fabricar otros ítems, sobre todo a la hora de borrar armas para ganar espacio en tu inventario o guardar otras para evitar de tener que volverlas a fabricar. A mí me pasó mucho durante los primeros años de juego y la verdad es que esto me hubiese ayudado mucho. La pestaña de inventario de la que quiero destacar el apartado de sets, que combinado con el filtrado de Bout más el de sets completos, con el ordenado de precios por Platinum, te saldrá en pantalla de todo lo prime que tienes lo que se está vendiendo más caro en estos momentos. Lo mismo si eres un vendedor de reliquias, a unos pocos clics tienes algo de platino inmediato para remontar y ponerte al día. Si como decía durante la configuración del EkaFrame, la has vinculado a Warframe Market, con un par de clics puedes poner en marcha tu negocio, mandando órdenes de venta desde la misma aplicación, sin tener que estar cambiando de pantallas y rebuscando en tu inventario y fundición. La siguiente pestaña es la de planificador de reliquias, donde podrás ver fácilmente la reliquia que es más recomendable usar en cada momento según lo que vayas a hacer. Por ejemplo, si vas a quemar con tus compañeros de clan y vais a por Ducados, filtrar por reliquias que no estén Bout y que tengas en gran cantidad, además de Party de 4 según vayas a fisuras Lid, Meso, Neo o Axie. Si quieres ayudar a los colegas del clan que sean más nuevos, para que puedan conseguir sus primeros platinos para ranuras o demás, vas a filtrar por cosas Bout y rendimiento de platinos en Party de 1. De esta forma podrás maximizar mucho tus beneficios. Pero es que además, si eres nuevo o hace tiempo que no juegas y no sabes cómo está el mercado y las cosas nuevas que han puesto o no, el overlay de reliquias te permitirá estar informado en el momento de la elección crucial, el momento de elegir la recompensa, que es cuando la CPU que tienes en el cráneo empieza a procesar y se pregunta, ¿Lo tengo o no? ¿Es Bound o no? ¿Vale muchos platinos o no? La elección se reduce a que te fijes en el overlay de la pantalla y sin tener que pensar, darle click a lo que es mejor para ti, con una decisión informada. Terminando, está el apartado de Rivens, del que destaco lo práctico que es poner a vender uno, ya sea de forma directa desde AlekaFrame a Warframe Market o si tienes cuenta en Riven Market importando la información del Riven directamente allí. No hay nada que me dé más pereza que estar mirando entre Warframe y el Market y copiar a mano las estadísticas y nombre del Riven para ponerlo a vender. Eso sí, si quieres orientarte del precio de lo que vas a vender, te recomiendo de nuevo echar un vistazo a mi videotutorial del Market para este tema de Rivens. De nuevo, arriba a la derecha te dejo el link. Por último, hay dos pestañas más. La de Warframe Market, donde puedes revisar qué estás vendiendo o filtrar para ver lo que compras, así como los Rivens que tienes subidos allí y otra pestaña de tus estadísticas que por ahora no es de lo más relevante. Si has llegado a este punto del vídeo, claramente la aplicación te ha llamado la atención, por lo que te dejo el link para bajarla abajo en la descripción. Te animo a que trastees la app y pruebes todas las opciones y pestañas que hay, aparte de las más importantes que te he reseñado. Solo quedan tres detalles que debes saber antes de que termine. El primero es que desgraciadamente esta app solo está para PC y en inglés. El segundo, que a veces, según configures la pantalla y la app, el overlay de Reliquias no va al 100%. Lo mejor es full screen. El último, debes iniciar la app antes de iniciar Warframe, para que se actualice bien todos los datos. Si respecto a esto último te genera algunas dudas sobre si su uso es baneable, abajo en la descripción también te dejo un link de 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 23 de agosto del 2022, donde en resumen dice que DE Digital Extremes ha estado en conversaciones con Overwolf, la plataforma de AlekaFrame, por sus aplicaciones, para garantizar que éstas no infringan de ninguna manera los acuerdos de licencia de usuario final y los términos de servicio de Warframe. Es más, youtubers como Mahomix o TheKen Engineer, con miles y miles de seguidores, la usan. Dudo que baneen a estos dos. Y la verdad es que hasta la fecha no he escuchado ni leído que hayan baneado a nadie por su uso. En cambio, sí he escuchado baneos masivos por uso de macros y programas bot de farmeo AFK. Digital Extremes quiere que juegues el juego y no que estés AFK y te aproveches de glitch con macros. Creo que esta app hace que el juego sea fácil, entendible y más jugable, que es lo que en el fondo quiere DE. Aparte de que te está reduciendo mucho la curva de aprendizaje y de actualización si es que hace tiempo que no jugabas. Por lo que dudo mucho que la vayan nunca a prohibir. Por aquí Ira de Tercio y hasta la próxima.